La Secretaría de Educación en el Estado aún no cuenta con un estimado de matrícula que pudiera perderse en instituciones privadas ante la persistencia de las clases no presenciales. Luego de que se determinara que el ciclo lectivo 2020-2021 sería virtual y no en las aulas, se ha señalado que muchas instituciones educativas de carácter privado estarían perdiendo estudiantes que emigrarían a las del sector público. El titular de la dependencia, Héctor Ayala, destacó que de momento no hay reporte de que alguna institución esté en proceso de cierre o que haya solicitado incluso la cancelación de su clave. Estamos trabajando con las instituciones privadas desde nivel elemental hasta superior para poder lograr alternativas con los padres de familia viendo la situación económica que se deriva de esta contingencia, refirió. Señaló que, como apenas iniciaron las inscripciones, se va a trabajar en esas estadísticas para tener el dato preciso en las próximas semanas y de esta manera tener un panorama más claro al respecto. Hasta octubre, las escuelas empiezan a reportar el número de matrícula con la que cuentan, por lo que será hasta esa fecha en la que se pueda dar información estadística de cuántos niños y niñas migraron del sector privado al público. No tenemos hasta el día de hoy escuelas con claves canceladas. Seguimos con las mismas escuelas, pero no podemos intervenir de manera directa, sino que haya flexibilidad para que se efectúen los pagos. Gracias. 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 Gracias.